Hola, soy Laura Celdrán y en mi canal encontraréis muchos vídeos de mecánica y tutoriales de técnicas sobre la bicicleta de mountain bike. En el vídeo de hoy quiero responder una pregunta que me hacéis muy a menudo, que es qué tipo de casco es el adecuado para qué determinada modalidad dentro del mountain bike. Hablaremos de cascos que entrarán dentro del trail all mountain, el enduro y el descenso. Vamos a empezar hablando de tipos de casco que usamos para las modalidades de trail y enduro. El casco que usaremos para un trail all mountain suele ser este tipo de casco que como veis no lleva morrera como estos cascos. ¿Por qué? Porque buscamos más ventilación. Además este casco que llevo yo concretamente es un modelo bastante nuevo y está tendiendo a hacer todo lo que la industria hace. Que son muchos agujeros de ventilación frontal, ventilación posterior para evacuación, o sea entrada y salida de aire. Y además llevan determinadas tecnologías de las que ahora hablaremos que os explicaré para qué sirve cada una de ellas. ¿Por qué para un trail o un all mountain normalmente no llevamos morrera? Bueno porque al final son modalidades en las que se supone que hay gran cantidad de carga de pedaleo y las morreras hasta no hace mucho eran muy 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 incómodas de llevar. Entonces en estas modalidades puesto que además tampoco los descensos suelen ser muy acusados y en teoría las velocidades, el tipo de riding no suele ser o no debería de ser muy muy radical, muy extremo. Digamos que en teoría con no llevar morrera pues podríamos estar cubiertos. Pues insisto esto sería para una modalidad muy trail, muy long mountain pero suavecito desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista una vez que me voy al enduro yo siempre siempre llevo morrera. De hecho yo el casco que a día de hoy estoy llevando para enduro es este casco. Para mí es muy cómodo y lo llevo tanto en subida como en bajada. Me lo pongo. Como veis aunque llevo morrera la morrera queda bastante desplazada. No sé si estoy tapando el micrófono pero bueno. La morrera queda bastante desplazada y además queda con unas ventilaciones súper amplias. Sí que es verdad que cuando empecé a usarlo los primeros días puesto que venía de otro tipo de cascos que ahora explicaré. Al principio era como un poco uff y si no tengo suficiente ventilación tal cual pascual. Pero una vez que te acostumbras es que no te das cuenta de que lo llevas puesto y sinceramente así lo llevas puesto siempre. ¿Vale? Porque ahora explicaremos otro tipo de cascos. Si la morrera no va puesta siempre luego resulta que estoy haciendo porque ese día me ha tocado una tipo de ruta un poco más híbrida en la que estamos todo el rato subiendo y bajando. Y para cuando voy a necesitar a la morrera a lo mejor no la llevo puesta. Entonces además este casco es extremadamente ligero. Siendo integral solo pesa 750 gramos. Así que es brutal. Yo que tengo problemas de cervicales de espalda es que no me pesa la cabeza por llevar el casco. 650 gramos es muy poco. Estamos hablando de que este es un tope de gama sin morrera y ya pesa 355. Vale casi es el doble o un poquito más del doble. Pero es que la protección de este tanto de la parte de la nuca como de la parte de morrera no es indiscutible para una modalidad tipo enduro. Me vuelvo a poner el casco porque no me he peinado. Y os sigo explicando. Vale que tipos de casco más nos podemos encontrar para enduro y este por ejemplo ya tiene un par de añitos. Vale la edición pues eran estos cascos en los que de una manera u otra podías sacar la morrera. Entonces normalmente ¿qué hacíamos? Bueno este casco es que además sufrió un golpe. Está más para allá que para acá. ¿Qué hacíamos? Pues subíamos con el casco sin morrera puesto y luego cuando llegaba la bajada la morrera la llevábamos en la mochila o enganchada en la riñonera. Y cuando llegaba la bajada le poníamos la morrera. Insisto ¿qué pasaba con estos cascos? Que yo los tuve los primeros que salieron. De hecho yo no tuve este modelo. Tuve uno del Bell 3 Super R. Pues ¿qué pasaba? Pues que al final el día que estaba haciendo una ruta híbrida o muy sube baja, muy rompe piernas. Pues tenían la sensación de que iba a llevarla o llevabas la morrera puesta todo el tiempo o la sensación es que cuando la fueras a necesitar no la llevabas puesta ¿vale? Entonces yo pues ante eso me terminé pasando a este tipo de casco de morrera que casi ni se nota que la llevas ¿vale? Un tema este tipo de casco para que se ajuste bien la cabeza lleva aquí un sistema de cierre. De hecho en este caso este es 360 y este casco por contra no lleva nada de ajuste interior y el ajuste es en base a los espesores de la espuma. Por eso cuando lo compras lleva diferentes espesores ¿vale? Este por ejemplo como lleva morrera y no lleva espumas aquí en los cachetes el ajuste en los mofletillos el ajuste no puede ser por compresión. Entonces le pusieron una boa también para que aguantara, para que no se moviera mucho. Y luego pues ¿qué otro tipo de casco tenemos? Pues tenemos un tipo de casco que ya lleva una morrera mucho más robusta, además ya se notan son mucho más grandes. Bueno este también es más grande conceptualmente porque es una talla más grande de casco. Pero como veis son cascos que no se desmontarían a la morrera y son cascos que ya usamos para modalidades super stream tipo descenso ¿vale? Para descenso incluso este tipo de casco no está recomendado porque sí que es verdad que pasan controles muy estrictos de golpes, impactos y demás pero las propias marcas, el mismo Fox por ejemplo en este caso dice que si vas a montar descenso que lleves un casco para descenso que para eso están ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tema de tecnologías. La que más se lleva ahora que es un estándar de mercado es el MIPS ¿vale? ¿Qué significa MIPS? Bueno pues como veis todos los cascos tienen una espuma que además parece como hecho de mentira ¿vale? Es un corcho. Bueno pues esto es un EPS ¿vale? Este tipo de espuma interior que además en este caso en este casco lleva de dos tipos de densidades por eso se ven los dos colores. Este tipo de espuma interior nos protege, absorbe el impacto sobre el cráneo ¿vale? Sobre lo que es los huesos ¿vale? O sea digamos que absorbería la vibración del impacto pero luego se han salido un tipo de tecnologías que es que en este caso el MIPS que sí que es un estándar de mercado que no sé si veis que es como un plastiquillo que tú dices pero qué cosa más absurda pero ¿veis que se rota? ¿Veis que si lo muevo rota? ¿Vale? Pues el MIPS es un plástico que está entre el EPS y nuestra cabeza y lo que intenta es que cuando tenemos un impacto lateral que genera cierta fuerza ese impacto se disipa la fuerza de ese impacto por la rotación de este plastiquito que parece una tontería pero es un plástico muy importante el MIPS y digamos que disipa la fuerza, el calor de ese impacto ¿vale? Con lo cual nos evita tener daños a nivel del cerebro ¿vale? O sea a nivel ya no impacto en un hueso sino por calentamiento ¿vale? O por golpe pero más interno. Así que que sepáis que muchas veces los cascos tienen un precio que nos puede parecer elevado pero desde mi punto de vista hay muchas cosas que están muy justificadas ¿vale? El MIPS es un buen sistema, creo que la marca Trek tiene una patente propia de su propio sistema de MIPS pero al final es algo que todas las marcas están implantando y claro hace muchos años el casco era algo que era opcional a día de hoy ya por suerte para ciclismo es obligatorio y ahora es responsabilidad nuestra pues saber que voy a montar y elegir el casco que mejor se adecue a lo que ese día voy a montar. En otros vídeos intentaré dar un poquito más de detalles sobre pues fijaditas como esta que vienen muy bien por ejemplo si llevo los guantes puestos el finlock no sé si veis que con un dedo soy capaz de abrirlo y con una sola mano el solo por imantación se engancha. Así que si os ha gustado el vídeo like, abajo en comentarios todo lo que queráis comentar seguro que me he dejado un montón de detalles porque la verdad es que el tema los cascos da para mucho hablar así que no os preocupéis preguntar en comentarios y lo resolveremos. Como siempre muchísimas gracias y hasta la próxima.